Si siempre has tenido dudas y te confundes de cómo funciona el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, no te preocupes, aquí en College Football Nation te vamos a explicar cuáles son las divisiones del fútbol americano de la NCAA de los Estados Unidos. Este artículo les va a ayudar a todas las personas que quieren entender el fútbol americano universitario de los Estados Unidos. Vamos a desglosar cómo se conforman las divisiones de la NCAA para darte una mejor idea cómo se separan las universidades. Al día de hoy la NCAA cuenta con tres divisiones, 1, 2 y 3. Disculpen lo obvio que suena, pero así las dividieron ellos. Entonces, la división 1, cómo se conforma la división 1. La división 1 se conforma por estudiantes atletas más grandes, presupuestos atléticos más grandes y becas, por supuesto, más número de becas a los estudiantes. Al día de hoy se conforma por más de 350 universidades, la cual cuenta con más de 170 mil estudiantes atletas, miembros de la división 1 de la NCAA. Pero esta división 1 todavía tiene una división más. Es Fútbol Ball Subdivision y el Fútbol Championship Subdivision. Bueno, empecemos por la subdivisión del Fútbol Ball. En esta subdivisión es el nivel más alto de fútbol americano colegial, en donde las unidades participan en los juegos de tazones o los balls que empiezan a partir de la segunda semana de diciembre hasta el juego de campeonato que se juega el primer lunes de enero. Para pertenecer a esta subdivisión tienen que tener requisitos mínimos de asistencia. Los equipos de esta subdivisión deben promediar 15 mil personas en asistencia real o pagadas por juego en casa. Estos requisitos deben cumplir en un periodo de cada dos años. En el 2017 la asistencia promedio en juegos en casa de esta subdivisión fue de 42 mil 203 aficionados por cada juego. Bueno, la división 1 hay universidades tanto públicas como privadas. En esta subdivisión tenemos estos ejemplos de división privadas. Está Stanford, Notre Dame y Duke. Y ejemplos de escuelas públicas son Alabama, Oklahoma y UCLA. Bueno, ya llegamos a la división del Football Championship. Aquí las universidades que participan entran a un campeonato administrado por la NSWA donde hay un bracket y se seleccionan las mejores universidades del año. También las universidades en esta división no necesitan cumplir los requisitos mínimos de asistencia. Pero solo para comparar entre subdivisiones, el año pasado, en el 2018, la conferencia del Football Championship tuvieron un promedio de asistentes en casa de 8 mil 233 fanáticos. Y también hay universidades privadas como públicas. Entre los ejemplos de las universidades privadas está Harvard, Princeton y Dartmouth. Y las ciudades públicas está Cal Poly, UC Davis, North Dakota State University y Illinois State University. Ahora nos brincamos a la división 2. Esta división la conforman 300 universidades. Pero hay que acabe aclarar que estas universidades dan menos números de becas a los estudiantes atletas. Y también hay que acabe aclarar que en la división 1 se dan becas al 100% alimentación y hospedaje. Y en la división 2 son becas parciales. Los presupuestos de las escuelas y departamentos deportivos de estas universidades son literalmente menor a la división 1. Mientras que la división 1 viaja a nivel nacional, aquí las universidades se rigen por rivalidades regionales que dominan los horarios de la división 2. Entre las escuelas o universidades que pertenecen a la división 2 incluye la Universidad de West Florida, Northwestern Michigan University, Oklahoma Baptist University y Valdosta State University. Ahora damos el brinco a la división 3. Esta es la división más grande de la NCAA, la cual la conforman más de 444 universidades. Aquí la división 3, la diferencia clave es que no se dan becas deportivas a nadie, es cero becas deportivas. Pero la mayoría de las universidades dan apoyos o ayuda académica o económica, depende de las necesidades de los estudiantes. También hay diferencia que son menos números de prácticas y también hay son menos viajes para los juegos. La división 3 se enfatiza más en competir y generar estudiantes, atletas, que generar ingresos y crear eventos para los espectadores. Entre las escuelas que pertenecen a la división 3 está la Universidad de Babson College, California Institute of Technology, Emory y la Universidad de Rochester. Pero también dentro del fútbol americano colegial de los Estados Unidos hay dos asociaciones deportivas independientes a la NCAA. La primera es de National Association of Intercolleague Athletics, la cual es formada por 300 universidades, las cuales son pequeñas universidades que tienen departamentos atléticos también pequeños y presupuestos pequeños, pero son casi casi a la par de la división 3 y la otra asociación es de National Junior College Athletic Association o mejor conocida como la JUCO o como Community College, que son universidades que nada más cubren dos años de carrera universitaria, los dos primeros años que se dedican a ver estudios generales, pero a nivel universitario. En conclusión te podremos decir que el fútbol americano de la NCAA cuenta con tres divisiones y cuenta con más de mil universidades en total.